No sé si pensar si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tonta Quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tonta Y pienso que si no existes yo me muero En mi cabeza brilla un sueño que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida No quiero morir Si no hay tristeza en tu sonrisa de niña No puedo decir Si eres más malo y de que nunca sonría Que es lo que has visto tú en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tonta Y pienso que si no existes yo me muero En mi cabeza brilla un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi vida Y voy a faltar mi alma y mi verdad Para tus heridas y pensar Que tú eres la suerte de mi vida Y voy a mirarte a morirme y a luchar Y hablar de alegría a quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida Y que tú eres la suerte de mi vida Y que tú eres la suerte de mi vida Y que tú eres la suerte de mi vida